5 mujeres al ser interrogadas por un delito que cometió una de ellas manifestaron lo siguiente Bert fue Elsa, Ana fue Bert, Elsa Bert también, María yo no fui, Carla yo fui, si solo una de ellas dice la verdad, ¿quién cometió el delito? Muy bien, en este tipo de preguntas la clave está en donde se dice que solo una de ellas dice la verdad, eso da a entender que solamente hay una verdad y las demás versiones son mentiras entonces hay que encontrar dos versiones opuestas o quien contradice a otra, ¿de acuerdo? En este caso has tenido que descubrir que la que se opone a una de ellas es Elsa, al decir que Bert miente, entonces estas dos versiones son contradictorias u opuestas, ah, como son opuestas la versión de Bert y Elsa, entonces en una de ellas se encontrará la verdad, no sabemos en cual de ellas, pero solamente hay una verdad y las demás son mentiras, eso da a entender que las restantes son mentirosas, miente, miente y miente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? En otras palabras, la versión de Elsa es una mentira, miente, ¿de acuerdo? ¿Y la versión también de quién? De María también miente, listo. Y también la versión de Carla, ¿de acuerdo? Listo. Repito, ¿por qué se deduce que miente? Porque las versiones de Bert y Elsa son opuestas, en otras palabras, en una de ellas se encuentran la verdad, solamente hay una verdad, las demás deben ser mentiras. Ah, pero al decir que Ana, al decir Ana fue Berta, está mintiendo, ¿lo correcto cuál sería? Que no fue Berta la que cometió el derrito. De igual manera, María miente al decir yo no fui, por lo tanto, lo correcto sería que ella fue, ¿de acuerdo? No hay que creerla porque es una mentirosa. Ah, por lo tanto, a María no habrá que creerla dado que miente. Entonces, lo verdadero será que María diga lo opuesto a esto, yo fui. Conclusión, la que cometió el delito será María. La clave, la de debería.